Y bueno, ¿qué tal chicas? Vamos ahora con un siguiente estilo que es un poquito de funk de Pharrell Williams, ¿ok? Vamos a empezar con el primer paso. Fíjate bien, son aplausos coordinados. Uno, dos, tres, doble tap. Uno, dos, tres, doble tap. Uno, dos, tres, doble tap. Uno, dos, tres, doble tap, ¿ok? Perfecto. Segundo paso, vamos a hacer uno, uno, doble tap al frente. 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 Perfecto. Ese es el segundo paso. Vamos al tercero, ¿ok? Es un pequeño slide para ir avanzando y vas a regresar. Fíjate bien, suavecito, muy suave, slow. Los brazos son totalmente abiertos y como tú los quieras llevar, ¿ok? Cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Tercer paso. Vámonos con el último. Vamos a subir los brazos del lado derecho con doble tap y doble tap abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Exacto. Vas a abrir el torso y lo vas a cerrar. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. ¿Cómo sintieron la coreografía? Muy fácil, ¿no? Ok. Vamos a hacer ahora un mixer, ¿ok? Para ver cómo queda. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, y cuatro. Cinco, seis, segundo paso. Uno, uno, doble. Eso. Uno, uno, doble. Bien. Muy bien. Tres, cuatro, cinco, seis. Slide al frente. Uno, dos, tres, ocho. Cinco, seis. Exacto. Echale tu estilo. Siéntelo. Muy bien la música. Muy bien. Siguiente paso. Uno, dos. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Perfecto, chicas. Recuerden practicarlo todos los días para llegar a la carrera súper preparadas. Nos vemos.